El Internet de todo, el escenario tecnológico para el que Latinoamérica debe prepararse. El robot Sabina, de Linaoe, gana primer lugar en el Torneo Mexicano de Robótica 2015. Presentan en Cannes, Francia, la primera plataforma digital de películas iberoamericanas. Y además, les recomendamos mucho la entrevista que hemos preparado para esta emisión. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en Horizonte Iberoamericano. Quédense con nosotros los próximos 15 minutos y entérense de los acontecimientos más importantes de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Comenzamos. El Internet como lo conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que está por venir y América Latina debe prepararse para este escenario. Esto es de lo que nos habla la siguiente nota. América Latina enfrenta importantes retos en desarrollo y competitividad, pero a la vez tiene una gran oportunidad de repensar su futuro y avanzar varios pasos, señala Jordi Botifol, presidente de Cisco System Latinoamérica, empresa global dedicada a los equipos de telecomunicaciones. El ingeniero Botifol explica que la siguiente fase de Internet, Internet de Todo, brinda posibilidades de transformación para la región en rubros como desarrollo, empleo y competitividad. Cerca del 99% de los objetos físicos que podrían ser parte del Internet de Todo están aún desconectados, lo que significa un gran potencial económico de aproximadamente 19 millones de millones de dólares en la próxima década, impulsado por la conexión de personas con personas, personas con máquinas, máquinas con máquinas, etc. El valor potencial puede ser creado o será migrado a través de compañías del sector público y privado y de las industrias que aprovechen el Internet de Todo en la próxima década. El reto es claro. La digitalización de países, ciudades, empresas y organizaciones es una oportunidad que América Latina no puede desaprovechar, enfatiza el especialista. La robótica es una de las ramas tecnológicas que siguen impulsándose a través de diferentes competencias, como el Torneo Mexicano de Robótica. ¿Quieres saber qué robot ganó? Aquí les tenemos los detalles. El equipo Marco Vito, integrado por investigadores, técnicos y estudiantes de la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INANOE, con su robot Sabina, obtuvo el primer lugar en la categoría At Home en el Torneo Mexicano de Robótica efectuado recientemente en la Ciudad de México. Sabina es un robot que ayuda en las tareas domésticas. Al respecto, el Dr. José Martínez Carranza, investigador del INANOE y líder técnico del equipo Marco Vito, comentó La categoría At Home trata de tener un robot de servicio, el cual se desplaza en el interior simulado de una casa. Al robot, en este caso a Sabina, se le ordenó con la voz para realizar distintas tareas, como traer objetos o recibir a personas y saludar. En cuanto a su diseño, el Dr. Martínez Carranza explica. El robot tiene un conjunto de actuadores que consisten en ruedas para desplazarse y orientarse, así como el brazo mecánico, cuya función es agarrar o detener algún objeto. Sabina también cuenta con sensores que captan las órdenes de voz a través de micrófonos y con cámaras que le permiten ver. El cerebro de este robot está compuesto por algoritmos de inteligencia artificial que le permiten ejecutar y analizar acciones como planificar rutas, evitar obstáculos y diferenciar objetos. En México, la Secretaría de Educación Pública, CEP, y el cineasta Demetrio Bilbatúa firmaron en días pasados el convenio a través del cual el documentalista dona su acervo cinematográfico al pueblo de México. El oficial mayor de la dependencia, Marco Antonio Abait Cado, y el productor y director cinematográfico firmaron el acuerdo teniendo como testigo de honor al secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemur. El acervo, que consta de más de mil documentales, reúne una parte importante de la memoria audiovisual del país, registrada a lo largo de 60 años de trayectoria de Demetrio Bilbatúa. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, vamos a platicar con Azucena Galindo Ortega. Ella es directora general de IBI México, ALER, una institución sin fin de lucro que busca promover la lectura en jóvenes y niños. Azucena, muchas gracias por abrirnos el espacio y por concedernos la entrevista. Al contrario, agradecida por la visita y por tener la posibilidad de hablarle al público iberoamericano. Gracias. Primero, ¿nos podrías platicar sobre IBI? ¿Qué significan las siglas? ¿Y cómo fue que se fundó? IBI, las siglas quieren decir International Board on Books for Young People. Y se funda en Alemania en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, por una persona alemana que iba a trabajar con los niños para ayudarles a recuperarse del horror de la guerra. Ella concibió que los libros de literatura infantil los acercaban a la diversidad y en la medida que ellos tuvieran acceso a lo diverso, se lograba un mejor entendimiento entre los pueblos. En el año 1979, un grupo de personas preocupadas y convencidas de que era a través de la lectura como se podía formar personas más competentes, de alguna manera formar ciudadanía, decidieron fundar la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, empezando porque hubiera libros. Y un año después, en una feria del libro en Bolonia, se encuentran con esta organización internacional que de alguna manera había coincidencia entre los propósitos y nos afiliamos. Pero somos una institución mexicana que nacimos con ese ánimo, acabamos de cumplir 35 años, afiliados a un organismo internacional que al día de hoy tiene presencia en 76 países y evidentemente en todos los continentes de nuestra tierra. Claro, es enorme. Y hablando de ferias del libro, porque ustedes participaron y creo que organizaron la primera feria del libro infantil y juvenil en México, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de ella? Sí, fue, yo creo que uno de los grandes o primeros aportes de esta asociación en México. La presidenta de la sección en México en ese momento se dio cuenta del mercado que había también de la literatura infantil y los libros para niños. Y le propuso a la C, porque ni siquiera existía Conaculta, que existiera una feria dedicada a la infancia. Fue una iniciativa de IBI, ahora manejada por Conaculta, y este año la feria cumple 35 años. ¿Cómo se conforma el acervo de la biblioteca? Porque sabemos que tienen audiolibros, tienen videolibros. ¿Cómo se forma este acervo? Bueno, mayoritariamente sí son ejemplares impresos, ejemplares en papel. Y empezamos a trabajar produciendo libros traducidos a lengua de señas mexicana. El día de hoy tenemos 28 títulos traducidos. También, posteriormente, empezamos a trabajar con braille para invidentes y personas débiles visuales. Bueno, sabemos que otros proyectos con los que trabajan son los bunkos, ¿no? Que además fue creación de IBI. ¿Nos puedes platicar acerca de ellos? Sí. ¿Qué son los bunkos y cómo se crearon? Bunko quiere decir pequeño acervo en japonés, y en realidad fue de una familia japonesa que perdió a su único hijo y decidió abrir su espacio como un sitio comunitario para que los chicos de los alrededores pudieran usar tanto los libros como los juguetes de su hijo. Era una manera como de honrar a la memoria del hijo. Y de ahí se empezó a importar esta intención. Y aquí en México abrimos el primer bunco en 1993 con un apoyo de UNESCO. A partir de 1993 hemos abierto más de 70 bibliotecas comunitarias. Y ya por último, Susana, ¿podrías platicarnos sobre las actividades que tienen en puerta? Encantada de invitarlos a que vengan a nuestra sede a la diversidad de actividades que tenemos. Una de las más populares que tenemos se llama Nidos de Lectura. Que vienen familias, lo que sí el cupo es solo 15 familias, así que hay que anotarse con tiempo, con niños de 0 a 5 años. Finalmente también la propia visita a la biblioteca por el trabajo de nuestros mediadores que trabajan aquí en la biblioteca, la hace una experiencia diferente. Entonces, simplemente por venir a estar aquí, las actividades las publicamos en la página, ahorita se los digo, pero como estamos a punto de iniciar vacaciones y yo sé que eso es muy atractivo para los papás, vamos a tener dos cursos de verano. Bueno, uno es Safari de Lectura, que está más orientado a la ilustración, porque lo van a dar unos ilustradores, y el siguiente es con el equipo de la asociación, con un contenido muy variado, todo tiene que ver de alguna manera, tiene anclaje en la lectura, en la literatura. Y bueno, sobre todo yo les pediría que se metieran a nuestra página, porque son muchas las actividades que tenemos, apelan a públicos de muchas edades, y es una visita que vale la pena para toda la familia, sin distingo de edad, o sea, que inviten a los abuelos también, ¿no? Me entusiasma invitarlos y más me entusiasmará que vengan a visitarlos. Pues ya escucharon, esperamos que pronto nuestros amigos de Horizonte Iberoamericano se den una vuelta por aquí al IBI. Entonces, por último, Susana, ¿quisieras agregar algo más? Pues yo sé que la mayoría del público de Horizonte Iberoamericano comparte con IBI México la convicción de que la lectura es un recurso, es una experiencia que no solo nos sirve para aprender, sino que la lectura es la vida misma. Entonces, más que nada, invitarlos a que los sigan experimentando e invitarlos a quienes están por acá a que nos visiten. Los invito a que visiten nuestra página para que ahí conozcan la dirección y todo esto que es www.ibimexico.org.mx y para seguirnos a todos, estén donde estén, puede ser a través de Facebook o de Twitter. Pues muchísimas gracias por el tiempo y por la plática y pues esperamos que motive a nuestros amigos a venir a visitar este espacio. Pues yo espero que sí, ya es un avance que ustedes nos estén visitando, así es que todos ustedes también están invitados. La doctora Silvia Torres Pembert es una de las astrónomas más importantes y actualmente es presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Conozcamos más sobre esta notable científica. Nacida en la Ciudad de México, Silvia Torres Pembert decidió ingresar a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar la carrera de Física con la intención de aplicar los conocimientos que obtuviera en algo concreto como las estrellas y las galaxias. A los 18 años, entró como ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía, donde formó parte del grupo de personas que trabajó con la primera computadora que llegó a México, una IBM 650. A lo largo de su trayectoria, ha enfocado su trabajo a la determinación de elementos químicos en los gases del espacio entre las estrellas. Ha determinado cómo ha sido la interacción entre las estrellas y los gases y las siguientes generaciones de estrellas. En 2012, la doctora Torres Pembert fue electa presidenta de la Unión Astronómica Internacional, IAU, para ocupar el cargo de 2015 a 2018. La más reciente edición del Festival de Cine de Cannes fue el escenario del anuncio de un interesante proyecto que tiene que ver con el cine iberoamericano. Aquí están los detalles. En el marco del 68º Festival de Cannes, Francia, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, CASI, presentó la primera plataforma digital en Internet de películas iberoamericanas, Pantalla CASI. Esta plataforma, que está dirigida específicamente a instituciones de formación, educación y cultura, cuenta con un selecto catálogo conformado por cerca de 260 filmes de las cinematografías de América Latina, España y Portugal. El sitio ofrece películas del catálogo Ibermedia Digital, documentales del DocTV Latinoamérica y Aula, una sección didáctica en la que se pueden ver clases magistrales de grandes directores del cine en español. La realización del proyecto ha sido posible gracias al impulso y al apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE, a través de la plataforma Cinema México. Hay una danza típica latinoamericana que se llama tarqueada. ¿Saben por qué? Porque se acompaña con un instrumento musical llamado tarca. Los invito a conocerlo en nuestro siguiente collage. Los invito a conocerlo en nuestro canal, con este socio de la gente. Los invito a conocerlos hasta las themáticas en materia, Y por ahora nos despedimos agradeciendo su compañía en Horizonte Iberoamericano Síganos en las redes sociales que aparecen en pantalla O escríbanos al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros Los esperamos en nuestra próxima emisión Se despiden de ustedes Irma Cervantes y Viridiana Montfort Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!